¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Amado, espero que estén súper bien el día de hoy. Oye, me voy a la necesidad de hacer un pequeño paréntesis antes de entrar al video. Este es un video, como el título lo dice, de maquillaje como para hombre, y esto es algo que ustedes me han pedido muchísimo. Pero bueno, si tu persona que está haciendo este video es un tema que no te interesa o que piensas que puede molestarte o hacerte sentir incómodo, te invito a que veas mejor otros videos, ya sea de mi canal o de otro contenido en YouTube, para evitar los malos comentarios y que estén te dando hate y mucho menos. Pero bueno, como te menciono, si te incomoda este tipo de contenido, pues mejor brinca el otro video. Pero bueno, disculpen esta introducción, pero me vi en la necesidad de hacerlo porque luego hay comentarios bastante ofensivos, tanto como para mí como para algunas otras personas. Entonces, ustedes saben que yo prefiero evitar todo eso en nuestro canal. Pero bueno, ahora sí, este video es uno de los que ustedes más me han pedido, amigos. Y realmente me gusta cuando me piden un video, pero en este me sacaba un poquito de onda porque bueno, algunos me pedían este video y otros me tiraban como que hate diciendo que yo me maquillo demasiado o que me maquillo mucho y es como que ni siquiera uso maquillaje. Yo sé que en cámara mi piel se ve como a lo mejor muy lisita o los labios se me ven muy rojos, pero naturalmente son así y siempre grabo después de lavarme los dientes. Entonces, por eso ven un poquito más rojillos de lo normal. Pero bueno, desde que ustedes empezaron a pedirme este video, me di la tarea de empezar a investigar de productos y cosillas con las que yo me sintiera cómodo y que realmente les pudiera recomendar a ustedes. Algo que no es secreto y que ustedes saben es que yo me cuido muchísimo de la piel con el skincare. Entonces, este maquillaje como natural para hombre que les puse el título tal cual, son como con productos de skincare que dan como ese efecto inmediato de que la piel se vea muchísimo mejor y pues bueno, nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, bueno, ya me voy a callar y vamos a comenzar con el video. Ok, sí algo he aprendido de ver tantos videos en YouTube, tanto de Rosy McMichael como de Ana Zarelli, es que la piel siempre tiene que estar hidratada. Yo ya me embarré la crema y no les he dicho. Esta es la crema de neutrógena, la Hydro Boost o Hydro Boost, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, he visto que para este tipo de ponerte cositas en la piel o color, lo que tú quieras, entre más hidratada es tu cara, muchísimo mejor funciona el producto. Pero bueno, una vez que ya tengo la crema aplicada en el rostro, voy a esperar a que seque un poquito. Este particular de neutrógena, si tú tienes la piel grasa, igual que yo, te va a funcionar bastante bien porque no sé si vieron, pero se los voy a acercar. Es una textura como tipo gelecita acuosa, entonces se absorbe bien rápido y no te deja como ni sensación grasosa ni pesada en la piel. Entonces, me ha gustado mucho de esta, ya tengo años utilizándola y les puedo recomendar ampliamente. Ok, un producto que sí es el que yo utilizo para grabar mis videos de YouTube es este Sevium por Refiner, no sé si lo dije bien, por Refiner, igual en pantalla no está apareciendo el producto. Es un tratamiento de bioderma que te ayuda a con el tiempo ir mejorando la apariencia de la piel y la textura y todo eso, pero instantáneamente te deja como un efecto blurring en la piel, o sea, si tienes como huequitos o tienes pocitos o poritos, te ayuda a rezanarlos un poquito. Y tengo que confesarles, este como es un producto dermatológico, sí es un poquito caro, anda siempre arribita de los 500 pesos, pero si tú no tienes este en particular, puedes utilizar cualquier primer, de estos primers que hacen como efecto blur en la piel, que son como esta consistencia tipo gel que te rellenan los poros, te va a funcionar exactamente igual. Este como pueden ver es una textura tipo crema, es color blanco, pero se hace transparente en la piel. Entonces, sí, este yo lo utilizo principalmente en la zona de la nariz, que es donde más poros tengo como abiertos y puntillos negros, y en la zona de los cachetes, en el bigote, y ya lo que se obra pues me lo esparzo por el resto de la cara. Me siento muy extraño grabando este video, en serio, que yo sé que a pesar de la advertencia del principio, va a ver quién me empieza a tirar hate, a decirme cosas, pero bueno, no importa. Y bueno, aquí es donde entra la investigación que yo hice, o el ajuste que tuve que hacer a mi rutina regular. Regularmente estos dos productos, sí los uso casi siempre, o bueno, este más cuando voy a salir, pero siempre utilizo crema y esa cosita. Después de aquí, yo utilizaré mi protector solar, que es el que siempre utilizo. Este es el de Eucerin, toque secos, este que es para piel grasa, si tú tienes piel grasa, este te va a funcionar bastante bien, tiene muy buena protección solar, y pues este deja la piel como mate, como su nombre lo dice, te deja el efecto mate, no te deja brilloso, ni blancuzco. Entonces bueno, yo utilizaría mi protector solar después de aquí, pero bueno, si tú lo que buscas es un poquito de color, o que tonifique el tono, yo te recomendaría que utilizaras un protector solar con color, porque bueno, pues ya te estás ahorrando dos pasos, una el protector solar, y dos, pues ya te estás poniendo el tinte de maquillaje. Los protectores solares con color, los recomiendo como para hombres también, porque nunca tienen tanta cobertura, siempre tienen como un tinte de color nada más. Esto solamente te deja una ligera cobertura en la piel, nada más que nada como para unificar el tono, y simular uno que otro granito. Este en particular es el de Bioderma Nude Touch, Fotoderma Nude Touch. Este me vino de regalo en un paquetito que compré en Dermexpress, si no me equivoco, venía el limpiador facial con el protector solar, y yo dije, va, lo voy a probar este, que tiene, o sea, tiene color, pero pues para probar, ¿verdad? Pero lamentablemente este no es mi tono, hay tres tonos disponibles, este es el más claro, yo pensé que este era el del medio, pero bueno, ustedes ya nada más pónganse vivos en qué protector van a comprar, comprar con color, compraría este porque me gusta cómo se ve la piel, pero lo compraría en el tono del medio, porque este me queda muy claro, ustedes ahorita van a ver cómo es que me queda, pero bueno, aquí como les digo, ya ustedes pueden utilizarlo a sus necesidades, el protector solar que más les gusta, si tiene la piel seca, pues un protector que sea hidratante con color, si tiene la piel grasa como yo, alguno que sea mate, pero con colorcito, entonces ahí ya varía, o de plano, si tú como yo, te sientes más cómodo sin usar color, pues con tu bloqueador solar, este que es efecto mate, me tira el paro, pero bueno, estoy impresionando que se tiene que agitar, de ahí se trae como una canica en la parte de adentro, pero bueno, una vez que ya lo agité, lo que recomiendan los dermatólogos, es utilizar dos dedos de producto, entonces es básicamente lo que voy a hacer, más o menos así la consistencia, para que la vean un poquito, es como líquida, acuosa, y bueno, me acercé un poquito para que ustedes vean, como pueden ver, me queda muy muy blanco este producto, pero bueno, ya yo me lo voy exparciendo, y bueno, fíjense que no me queda tan blanco como yo recordaba, quizás porque como desde la pandemia, que no he salido mucho, como que no me he quemado tanto la piel, ya no me queda tan bonadísima o muy blanco, no sé, cuéntenme ustedes como piensan que se me vea el color, pero bueno, aquí como ya les digo, ya es cuestión de gustos, de que te busques uno que sea, que se adapte un poquito más a tu tono de piel, de tus necesidades de bloqueador y todo eso, bueno, en la zona de la ojera, voy a poner una cosita de nada, nada más tantito, para que no se me vea tan ojeroso el asunto, del mismo protector solar, me embarro nada más tantitito, no mucho, para que me ayude con el colorcillo en esta zona, y listo, así es como queda, no sé cómo me vea, que como no traigo mis lentes, no me alcanza a ver muy bien, bueno, ya casi para finalizar amigos, siempre me preguntan, que la ceja, que qué me echo en las cejas, pero realmente mi ceja es algo pobladilla, como ustedes pueden ver, ahorita no traigo absolutamente nada, lo único que estoy utilizando en estos momentos, es este de prosa, que cuesta como 45 pesos, está súper barato, es un gel de cejas, o esos gelesitos transparentes, es más como un tratamiento, que supone que te ayuda a que te crezcan las cejas y las pestañas, pero si la ventaja de este, es que lo puedes utilizar tanto en las pestañas, como en las cejas, no tiene color, obviamente no te va a dar como colorcillo, lo único que hace es como dejarlas más firmes, y en las pestañas dar un poquillo de volumen, yo las pestañas realmente no me lo pongo, porque me gusta como son mis pestañas naturalmente, pero si tú quieres que sus pestañas, se den un poquito más largas, o más bonitas, este te lo puedes aplicar también en las pestañillas, estoy tratando de no revolucionar en pestañas, cejas, pestañas, cejas, pero bueno, donde yo sí lo estoy utilizando, es en las cejas, para que me las deje un poquillo más paradillas, como pueden ver, el producto es transparente, no tiene color, el cepillito es así, como les digo, esto es más que nada como para peinarte la ceja, o que te dé un poquito más de volumen, no sé cómo explicarlo, pero de que hace algo, hace algo, y bueno, ya para finalizar amigos, en la parte de los labios, para que te vean un poquito más hidratado, siempre me tiran como carro, por decirlo de alguna manera, para los que no son de Monterrey, tirar carro es como decirte cosas, o cosas como ofensivas, pero que tú te tomas a la ligera, siempre me dicen que mis labios, que con que me los pinto, y que no sé qué, realmente no me los pinto amigos, no tengo la necesidad, y si la tuviera, no tendría problema en usar algún producto, con color en los labios, pero bueno, yo nada más utilizo este, de la marca EOS, que es este huevito redondito, que yo creo que ya muchos conocemos, pues nada más me lo pongo en los labios, ya me los deja como un poquito más hidratados, se ven a lo mejor algo brillositos, pero no tanto como con otros productos, pero si básicamente, nuestro maquillaje natural, está terminado, pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, y también espero como que les haya servido, alguno que otro tipcillo, de los que les di, si se llegan a aplicar alguno de estos tips, no olviden platicármelo por mi Instagram, que es Luis Amado, y mi TikTok, soy Luis Amado, por si quieren seguirme también por aquellos rumbos, pero bueno, los invito a que les escriban al canal, es totalmente gratis, y yo les agradecería un montón, si decían que quedarse por estos rumbos, cualquier duda, o cualquier sugerencia, me la pueden poner en los comentarios, espero que no haya tanta mala vibra, por este video, pero bueno, como les digo, son gatos del oficio, esperemos que no, pero pues si hay, nada más, ignoren esos comentarios amigos, no pasa nada, pero bueno amigos, para hacer más largo este video, de lo que ya quedó, yo lo veo muy pronto, en un siguiente video, cuídense un montón, muchísimas gracias por ver este, y ya, bye. y ya,